Llegó a la presidencia porque hubo una tragedia en el Uruguay. El 19 de febrero, al mediodía, asesinaron a Venancio Flores. Por la mañana, Berro había intentado un golpe no militar, un golpe civil, revolucionario, para ocupar el gobierno. Había fracasado, estaba preso en el Cabildo. El hijo de Flores, uno de los hijos de Flores, con un grupo de gente, entró al Cabildo y mató a Berro. Los dos líderes de los partidos tradicionales, asesinados el 19 de febrero, el primero de marzo, había que poner al presidente. Y un grupo de gente, digamos, de lo que Pareto llamaría la élite urbana, entendió que el coronel Lorenzo Valle podía ser un buen elemento en momentos de tanta tragedia política por los asesinatos y las muertes de los dos grandes caudillos. En 1868 estamos en una situación terrible en el Río de la Plata. La primera cosa que estamos es en la Guerra del Paraguay, en donde el Uruguay está participando y tiene un conjunto importante de gente comandados al principio de la guerra por Venancio Flores. Pero había ocurrido algo mucho más importante que alteraba la vida pacífica del país en el gobierno provisorio anterior al de Lorenzo Valle, que desempeñó después de la revolución Venancio Flores, que fue que los bancos emisores de dinero del Uruguay, que eran el Banco Comercial, el Banco de Londres, el Banco de Maguá y un banco en Salto, se apoyaban en su funcionamiento en un banco de descuentos inglés muy importante. Y ese banco se fundió. Y por tanto hubo una crisis financiera mucho peor que la que tuve yo en mi gobierno. Y en aquella época no había fondos monetarios, no estaba Enrique Iglesias, y no había Banco del Bid, ni había nada. No había nadie que te ayudara en nada. Entonces se dictó en el gobierno anterior un decreto a término que instaló el curso forzoso de la moneda en el Uruguay. ¿Qué quiere decir el curso forzoso? ¿Qué quiere decir el curso forzoso de la moneda en el Uruguay?